Actual presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, José Luis, como siempre, un gusto platicar contigo. Igualmente, Paco y Tania, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Cuántas veces, José Luis, habremos platicado en medios contigo sobre el tema del agua? Yo me acuerdo, por ejemplo, en 2012, que estabas como director de Conagua y que me hiciste el favor de invitar a conocer la construcción en aquel entonces del Teo, del Túnel de Visor Oriente. Ya veníamos platicando sobre este tema del agua, que se va a acabar, que es un tema de seguridad nacional. ¿Sigue siendo un tema de seguridad nacional? Sí, desde luego, Paco. Efectivamente, recuerdo muy bien aquella visita contigo en el 2012. Y déjame decirte que cuando yo tuve el privilegio, la oportunidad de estar al frente de la Conagua, establecimos una agenda del Agua 2030. Es decir, una hoja de ruta, un plan de trabajo, Paco, que rebasara los sexenios y las administraciones presidenciales y tener una decisión un poco más de largo plazo. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, el problema del agua es un problema cada día más grave, pues por el incremento de la población, por las necesidades del uso del agua para distintos, tanto a nivel agrícola como industrial, y desde luego el uso público urbano, que es muy importante. Y también hablamos en aquella ocasión de la sobreexplotación de los acuíferos y el riesgo que tenemos real de quedarnos sin agua. Entonces, sí sigue siendo, desde mi punto de vista, un problema de seguridad nacional. Veo con mucha preocupación cómo se han reducido los ingresos de la Comisión Nacional del Agua, cómo cada día veo menos obras hidráulicas que son absolutamente imprescindibles. Y bueno, pues esto me preocupa mucho, Paco. José Luis, muy buenas tardes. Justo en este sentido de lo que acabas de comentar, pues va a mi pregunta, si realmente ves los esfuerzos encaminados para mejorar esta circunstancia por parte de la actual Administración Federal. No, lamentablemente no, Tania. Mira, como tú bien sabes, el año pasado fue declarado año seco, es decir, llovió mucho menos de la media nacional, ¿no? Y el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado, y creo que se mantiene ese pronóstico, este año 2020, también como año seco. Y por cierto, muy caluroso. Este año creo que va a ser, después de 1953, el más caluroso de los últimos 50 años, ¿no? Y eso, como consecuencia de ello, pues tienes hoy muy bajos los niveles de todas las presas en el país, tanto presas para riego agrícola como presas para consumo humano, como es el caso de Kutzamala. Y efectivamente, la cantidad de recursos que un servidor estimaba, que estoy hablando cuando yo salí de la Conagua en el 2012, era una inversión de entre 80 mil y 100 mil millones de pesos anualmente en proyectos de inversión directa. Ya no digamos el presupuesto de la Conagua, que ya sabes que lo redujeron prácticamente al 50%, ¿no? Bueno, esos proyectos, Tania, no se están llevando a cabo. No hay obras importantes, digamos, de nuevas plantas de tratamiento, de nuevas tecnologías, de un verdadero saneamiento y un esquema de tecnificación de todas las comunidades de riego, de los distritos de riego. Esos proyectos que venían diseñados en la Agenda del Agua 2030 y que no tienen color partidista, que no tienen ideología, que no pertenecían a un partido político, pues no se están llevando a cabo por falta de recursos. Y eso a mí sí creo que es ir realmente en una situación de muy alto riesgo para el país. Déjame en este sentido, José Luis, preguntarte dos temas en ese sentido. Por un lado, no es un problema exclusivo de la Ciudad de México, que está en el resto del país, es pregunta. Y la segunda, tampoco siento, y ahí sí, no es tanto que difiera de ti, sino que yo creo que puntualizar un poco, dices que no hay recursos. Lo que no hay es voluntad de dar esos recursos para programas que estaban perfectamente esquematizados en esta Agenda 2030. No, desde luego, tienes razón. Efectivamente, el gobierno actual del presidente López Obrador cambia completamente, digamos, la... ¿Perdón? José Luis, ya de antes, ya en la administración pasada tampoco hubo. Sí, la reducción de Enconagua en la administración de Peña Nieto también fue muy grave. Sí, hubo una caída, pues muy fuerte en la inversión hidráulica, pero esta administración está aún peor. Entonces, tienes razón. Bueno, dejó de invertirse en la administración pasada, sigue sin inversión, y por lo tanto vamos a una situación crítica, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esta reflexión que haces, Paco, Tania, de que el gobierno tiene que corregir. O sea, las inversiones en agua son de seguridad nacional. Porque no es solo problema, contestando a tu primer pregunta de la Ciudad de México, la Ciudad de México para mí siempre es, digamos, el punto más crítico a nivel nacional en materia de abastecimiento de agua. Simplemente, Paco, porque en la zona metropolitana habitamos más de 20 millones de personas, ¿no? El acuífero está sobre, los acuíferos sobreexplotados y las fuentes externas muy agotadas. Entonces, estamos realmente ante una situación de muy corto plazo y de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el gobierno tiene que entender que la inversión en agua es una inversión productiva, es una inversión redituable, pero además es una inversión social absolutamente imprescindible. Ese gobierno ha determinado orientar recursos gigantescos a entregar directamente recursos a las personas, ok, personas que a lo mejor sí lo necesitan y que tienen muchas necesidades, pero también hay muchos otros programas inventados, como el de Sembrando Vida, como el de los del primer empleo, jóvenes construyendo el futuro, etcétera, que desde mi punto de vista, son recursos que le están quitando a instituciones como Conagua o como a todo el sector ambiental, y eso es muy negativo. Yo sí creo que tiene que haber en el próximo presupuesto, pero eso es una corrección, o si puede ser antes, mejor. Sin embargo, José Luis, parece que vamos caminando para el otro lado en torno a esta reflexión que acabas de realizar. Y bueno, decías, además es un tema de seguridad nacional y además sin agua no hay seguridad alimentaria, tampoco hay seguridad energética. Totalmente, Tania. Mira, yo tuve la oportunidad de estar cerca de algunas de las presas de Cuchamala con los niveles francamente bajos. El otro día en un paseo familia, paseé al lado de una presa muy cercana que está en Hidalgo, que se llama La Requena. Bueno, prácticamente vacía. Y es verdaderamente alarmante ver esto, ¿no? La Requena es una presa que alimenta el distrito de riego del Mezquital. Entonces, si no llueve es durísimo. Y no tenemos aquí, ahora sí que hacen falta ciclógrafos tropicales que nos traigan más agua, pues vamos a estar frente a una situación inmanejable. Entonces, sí creo que tiene que haber una reacción de parte del actual gobierno que tenemos que presionar la sociedad en general, los organismos técnicos, porque no solamente es el gobierno federal, están las instituciones educativas, está el Consejo Consultivo del Agua, el Instituto Americano de Tecnología del Agua, muchas universidades que tienen especialidad en materia hídrica, asociaciones profesionales, colegios de ingenieros, etc. Todos tenemos que presionar para que el gobierno entienda que tiene que invertir en agua de manera obligatoria, digamos. Inversión en fugas, en mala planeación, en sobreexplotación de los mantos acuíferos, en, vamos, como sociedad, no la cuidamos, tiramos el agua, la desperdiciamos, hay que hacer cambios, hay que generar estrategias, hay que cumplir planes. Pero eso, eso es a largo plazo, José Luis, ahorita, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, es que esas medidas... Y de paso, y de paso te preguntaría, perdón, José Luis, y de paso te preguntaría, si no hacemos algo, ¿para cuándo nos queda agua? Sí, mira, las acciones que tú mencionas son inmediatas, lógicamente, con una visión de largo plazo. ¿Por qué visión de largo plazo, Paco? Porque esto lleva, va a llevar muchos años. Por ejemplo, el nivel de fugas en la red de agua potable de la Ciudad de México, pues se pierde el 40% del agua potable, el agua ya potabilizada, que viene a una buena parte de Kutzamala, agua verdaderamente pura para beber, se pierden fugas. Entonces, ¿qué acción hay que hacer? Inmediatamente hay que invertir para bajar ese nivel de fugas, hay que reducir fugas, ¿no? El segundo aspecto, a nivel nacional, es la poca eficiencia en los organismos operadores. Todos los organismos municipales, Paco, Tania, están en muy mal estado. Donde hay plantas de tratamiento no funcionan, o están abandonadas, o están inservibles porque no se les da mantenimiento, porque no se les invierte, y todo se convierte en un círculo vicioso. Hay municipios que tienen las plantas de tratamiento y dejan correr el agua sin tratamiento, pues porque no tienen dinero para la energía eléctrica, no tienen para los reactivos químicos, no tienen para clorar, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en mejorar la eficiencia de los organismos municipales, y ahí sí es el gobierno federal el que tiene que apoyar a los estados y a los municipios, porque muchas veces el municipio no tiene los recursos suficientes, ¿no? Y la tercera área es el riego abrícola. Hoy seguimos en muchas unidades de riego en el país regando con agua de pozo pura, sobreexplotando el acuífero, con una tarifa eléctrica de bombeo prácticamente subsidiada al 100%. Entonces, es verdaderamente una situación muy grave que estemos utilizando el agua pura para riego de maíz, por ejemplo, cuando podríamos utilizar agua tratada para el riego de maíz o de frijol y agua de pozo para el consumo humano. Entonces, tenemos que invertir el ciclo, ¿no? El agua de primer uso para consumo humano, tratamiento del agua en las plantas de tratamiento municipales y esa agua se debe de reusar para riego agrícola o también para uso industrial, ¿no? Ese ciclo, Paco, Tania, no lo hemos logrado cambiar y cada día está peor. Entonces, la última pregunta o la pregunta más, difícil, cuando el destino no se alcance, ¿para cuándo? Ciertamente es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo te puedo decir, los acuíferos, el acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México está en una gravísima situación de sobreexplotación, con un nivel muy abajo, con una pérdida de nivel de dos metros por año y esto tiene muchas implicaciones que nos vamos a quedar sin agua en un horizonte, yo siempre he calculado en un horizonte de diez años, es decir, que en el 2030 no vamos a tener agua en el acuífero, y entonces, yo me pregunto, 20 millones de personas que no tenemos agua un día, que abre la llave y no hay agua, pero que sucede el segundo día y la semana completa y al otro mes, esto sería inimaginable, de este Paco. Terrible, terrible y dramática la situación y parece ser que nadie hace absolutamente nada. José Luis Dueje, como siempre, un gusto platicar contigo de estos temas. Qué pena, una posición a lo mejor muy pesimista, pero también realista, Paco, Tania, los felicito porque esto tiene que ayudar a generar más conciencia. Muchas gracias. Esa es justamente la idea. Muchas gracias, ingeniero, te agradezco y te mando un abrazo. Muchas gracias.